Nos encontramos en la avenida El Sol y Las Vegas, en las cabañas de Rincón del Poterillo, donde trabaja Ariel Julián, ex esposo de Viviana Luna. En ese lugar, y mediante testigos, es que se organizó para analizar cómo iba a trabajar y explicárselos. Por eso, delante de los testigos, se hace una toma de olor de la persona de Viviana Luna. Una vez que esta toma de olor, fue determinada mediante el perro, y hay que recordar que esta persona, Ariel Julián, nos permitió el ingreso a las cabañas, o sea, todo el recorrido de las cabañas, y en una de las cabañas donde él trabaja como un cargado y donde vive. Fue así que, mediante la toma de olor, ya él comenzó a trabajar, fue el primer perro, determinó varios puntos en las cabañas, pero específicamente fue sobre las reales de unas cañerías donde había tierra removida. Si bien escargó y buscó, cabe aclarar que cuando Yatel determina un olor reconocido de la persona a buscar, en este caso, Viviana Luna, Yatel tiene que ladrar. Eso tiene que ser determinante para tomarlo como algo positivo y determinante. Más allá que determina el olor de Viviana, la idea es que el perro encuentre un elemento de su persona. Ustedes se van a preguntar, han pasado cinco o seis años. Tiene que ser en lugares determinados donde el olor pueda quedar, como en un habitáculo de una casa, un automóvil, otra casa abandonada, hablando de habitáculo. Fue así que luego el perro de la tierra removida, si bien escargó y buscó, fueron casi tres minutos, aclaro que esto fue todo filmado y mediante testigos, como así también las mismas personas, que nos dejó entrar el encargado Ariel Julián, él determinó y firmó cada uno de los detalles. Luego el perro quiso ingresar en la cabaña donde, luego de revisar todas las otras cabañas, el perro quiso ingresar donde vive esta persona Ariel Julián, él nos abrió la puerta, nos permitió ingresar, fue así que el perro empezó a impeccionar la parte de abajo, literalmente subió al primer piso donde había dos habitaciones y él centró su atención, si bien revisó las dos específicamente en una, donde el perro empezó a determinar mediante sulfato sobre un placar, empezó a ladrar y a rascar, subió literalmente sobre la cama y empezó a rascar el placar. Por lo tanto yo paré al perro, se lo diría a un auxiliar que lo tenga, le dije a esta persona Ariel Julián si pudiera sacar las cosas que estaban sobre el placar, porque el perro con el lenguaje corporal lo que quería es sobre la parte de arriba. Por lo tanto la misma persona Ariel Julián sacó todos los elementos y los apoyó sobre la cama de dos plazas, un estuche que era como un portacámaras, todos los elementos que había sacado sobre el ropero, el placar, perdón, eran de él, dijo que sí, que todos eran, se los mostró cada uno, este portacámaras dijo que era de él, la caña de pescar, todos los elementos y las fotos que habían quedado de Viviana. Y por decisión personal se decidió analizar delante del encargado Ariel Julián y de los testigos, quien filmaba y auxiliar, revisar el elemento que había encontrado, ya que si se termine en el gabinete científico hablando de la policía, como así también el señor fiscal que está en este momento encargado de la causa, van a analizar, se van a llamar al elemento, va a ser analizado, pero nosotros no vamos a poder analizar el contenido, por lo tanto abrí, había otro pequeño de una bolsita de tela negro y dentro había un bulto que estaba envuelto con un preservativo, abrí ese preservativo, había un segundo preservativo y dentro había como pequeños dibujos de brillantina, como de fiestas de diferentes colores, un preservativo en estado usado ya, podemos decir viejo, el contenido estaba resguardado, a primera vista eran dos, bueno, un bulto de papel, el cual yo lo abrí, por supuesto estaba conservado porque estaba dentro de este preservativo y dentro de una casa. La escritura que había de computadora era 6.000, quiere decir igual a la que se encontró días anteriores, en otro lugar de Potrerillo, en un hotel en estado de abandono, que ya salió en los medios. Es el mismo escrito o las mismas notas con un montón de personas anotadas específicas y determinadas, la diferencia que está en buen estado y que se puede no analizar porque eso no es cuestión mía, pero sí se puede determinar los nombres de esas personas. A partir de ahí los perros no trabajaron, se avisó al abogado de la causa, que está por parte de la querella, esto lo hizo el hijo de Iviana Luna Matías, se terminó de llamar a la policía y ahora estamos a la espera, se permite un lugar, se va a tratar, no, va a venir el fiscal de la causa, va a analizar la situación, en conjunto con el gabinete científico levantará todos los elementos adecuados, seguramente tendré que hacer nuevamente un informe más personal y específico en alguna unidad especial o sobre el fiscal y hasta ahí llega nuestro trabajo con la logística que hemos armado. Si bien estos días, desde el día miércoles que ya habíamos trabajado en otra parte de Poterillo, se contaron elementos importantes y ya es del común acuerdo que colegas lo saben, son restos óseos que ya dio positivo que es humano, hay un escrito con nombres importantes del entorno de Mendoza y de otras provincias, esas notas están en mal estado porque estaban en un lugar, en un habitáculo adentro y en una bolsa de carbón, entonces tiene modo y diferentes elementos que hay que ver cómo analizarlo, en qué contexto y cómo llegó ahí, diferente a lo que estamos trabajando acá. Se esperó, se armó una logística, recuerden que no un quiebre sino un cambio en cuanto la familia determinó tomar la causa con otros abogados, estaba el señor Fernando Peñalosa y se decidió con un común acuerdo con el doctor Brian Leighton y Magdalena y entonces armó una logística en el expediente, se determinó que mi persona ingresara como un testigo idóneo, que es como un perito forense con el recurso canino, entonces ya está ingresado por parte de la querella. A ver, ¿quiere decir que esto fue un accionamiento? No, porque no fue por intermedio de la justicia, sino que fue una inspección donde el dueño de las cabañas estuvo de acuerdo de dejarnos ingresar. Si bien no está hecho por intermedio de la fiscal o el ambiente policial, sí es válido con los testigos y lo que vamos a presentar, y por supuesto la justicia, en este caso la fiscalía, determinará cómo poner su contraparte y decir si estos elementos son válidos o no. Se determinó tomar fotos y los videos de estos nuevos elementos, estos, vuelvo a repetir, sugestivamente son mismas notas en estado de descomposición o que estaban en un estado no, sí se puede leer, pero no específicamente con detalle los nombres. Estas notas sí tienen todos los detalles, con el cambio de que algunos nombres están o tachados o marcados con lapicera. A partir de esos elementos, sugestivamente ahora vamos a esperar qué dicen los abogados y cómo seguir. Por mi parte yo creía que hasta acá son los puntos a trabajar y esperar los resultados del ADN o del material genético de los restos óseos, si paralelamente son determinantes sobre la persona que vivía en la luna. Si no lo fueran, hay que recordar que son restos óseos y si uno analiza el contexto del primer escrito, habla de una red de prostitución, habla de trata de personas, habla del entorno del narcotráfico y sugiere nombres muy importantes de personas desaparecidas de la Argentina en diferentes fechas y años, lo que no significa que estas anotaciones no tengan validez porque puede ser un reconocimiento de anotaciones de tiempo atrás. Creo que amerita la situación de seguir investigando de quiénes son esos restos óseos, porque podemos estar hablando de que son de personas de trata o de red de prostitución que están desaparecidas o podrían estar vivas tanto en Argentina como en otra parte. En primer lugar, sí, tal cual lo menciona Adriana, decidimos desde el Ministerio de Público Fiscal esperar los resultados del ADN, porque la causa se inicia como el hallazgo, una averiguación de hallazgos de restos óseos de los cuales hay que determinar el ADN y se inicia como una causa nueva, ¿no? En caso de que el ADN diera de que esa persona corresponde a Luna, se agrega la causa de la iniciada que está a cargo de la doctora Ríos. Y se intenta buscar la identidad a través de los registros de violas genéticas que tenemos de los paraderos que no han sido dados, que no son muchos en el caso de Mendoza. El senador Ríos pasa a ser testigo calificado. ¿Qué es un testigo calificado? Es un testigo que tiene un conocimiento técnico de algo. Por ejemplo, un testigo calificado en una causa de homicidio es un perito balístico. En este caso, es testigo calificado porque él es el supuesto artífice del hallazgo de estos restos óseos. A partir de ahí, va a aportar un conocimiento técnico a la causa de Luna si efectivamente estos restos pertenecen o coincide el ADN con los delitos. Luego, si se descarta que sean los restos óseos de Diana Luna, quedará en la causa para ver si podemos hablar del ADN de quiénes son los restos óseos y no son de ella. Probablemente, si se dudara un juicio, ya sea por la muerte de Luna o en su defecto, que el ADN corresponde a otra persona, un testigo calificado durante el juicio aporta estrategias y aporta conocimiento científico. Es decir, que le van a preguntar, muy probablemente, cómo aplica su técnica. Bueno, normalmente, este tipo de personas, nosotros usamos técnicas de perro de rastreo. No en el caso de Herrero. Nosotros no hemos trabajado nunca con Marcos Herrero. Esa es la verdad. Los perros de búsqueda que se utilizan en Mendoza pertenecen a distintas ONG y han dado bastante resultado en otras causas. En este caso, no tenemos a Herrero dentro del listado de personas habilitadas para hacer un trabajo. De hecho, los hijos de Luna solicitaron esto por la fiscalía y la fiscalía lo rechazó justamente por no estar dentro del registro que a nosotros nos permite autorizarlo. Eso por un lado. Pero bueno, debido a lo bajo, el paso a ser testigo para declarar cuando sea necesario, cuando el fiscal o los fiscales de la causa lo entiendan que es necesario. Se está peretando tanto el papel adado como el caso de los restos óseos. Un detalle de los menores es que extraer ADN de los restos óseos es más complicado que extraer ADN de otro tipo de órganos. Esto nos va a llevar unos días. Desde el Ministerio Público Fiscal, por recomendación media y el fiscal, digamos, también se aceptó esta situación de que hasta no tener el ADN específico no se iría a brindar información sobre la investigación. ¿Por qué? Porque se producen en el medio. Si nosotros digamos información específica de la investigación, el día de mañana un abuelo al defensor podría declarar ciertas novedades sobre esa información que vimos antes. Todo lo que se ha dado es parte de un nuevo expediente que está a cargo del doctor Gustavo Pirrelo y todo lo que ustedes ven que se ha dado está siendo investigado y va a ser peritado. Tengo entendido que la quereda, que son los abogados representantes de los hijos de Luna, también han ofrecido un perito de parte. Por lo tanto, no va a haber solamente un peritaje, sino que puede haber, en este caso, mínimo dos. Nosotros apenas tengamos el resultado de ADN vamos a informarle a la gente y a partir de ahí, bueno, se desembocará en una investigación nueva que implica que las daugas de estos ocios que hay que determinar de quién son o en su defecto la ampliación de la investigación inicial de paradero de Luna ya me imagino investigada como un homicidio o como una averiguación muerta. Terminar, digamos, el tiempo de ese papel y de ahí son disparadores que pueden dar en determinados, pueden desembocar en distintos tipos de causas. Una de las signos, puede ser, digamos, una otra persona, ¿no? En este sentido, creo que la Fiscalía Mendocina debería exponer la extracción de compulsa y que pase a los federales porque como se produce de provincia a provincia muchas veces es competencia de la justicia federal. La extracción de un hueso puede durar 24 horas por 60 días.